Uy no estaba grabando, a ver otra vez Bueno ya se metió el balero ahí Se metió a golpes Que quede a ras Como cuando se quitó Y ahora se va a proceder a poner Se lija el colector Se lija para que entre su orejito Se lija la flecha Para que entre su orejito Ponemos una rondana Que no se vaya a zafar Porque si no pegaría Se va a poner La polea No lleva espaciador Con la venta trascada Porque se la lleva la chingada la rosca Con la de empate Se tira la pistola Se mete ahora el balero Del colector Con un dado de 5 octavos De bufias Por eso no porque va a pegar En el colector Ahí lleva a tope Ahí está Ahora se pone el Portabalero de plástico A una rondana Y a una rondana Se mete el portabalero En la tapa Portabalero de plástico En la tapa Se pone la tapa De la forma correcta Para que los cables entren Y después se pone De la aislante Una vez entrada la tapa Se ponen los tornillos Para que baje Ahí van Apretándose los tornillos Para que la tapa Baje Pareja Es uno Uno y uno Para que baje pareja La tapa Uno de un lado Y uno del otro Sigue el plástico Que aísla Los tornillos De los cables Del estator Para que no se peguen Al fierro Al aluminio Y vayan a ser cortos Ahora se pone Un aislante Se sienta La placa Portadiodos Siempre este aislante Tiene que llevarlo Que no se te olvide Este aislante Tiene que llevarlo Se pone El portacarbones Luego la tapa Portadiodos Y el regulador Y el regulador De voltaje Se tornillan Se le quitan Los Seis tornillos Que se le quitaron Se le ponen La placa Se le quitan Se le quitan Se le quitan Tiene que llevarlo Se le quitan y este es el alternador CS130 ya se le puso el portadiodos el regulador y el portacarbones los carbones no se cambiaron porque todavía están buenos la placa se probó y está bien se le va a soldar otra vez es lo que se desoldó, que quede bien soldado porque si hace falso contacto se quema el estator se le pone una pasta que ayuda a que la soldadura se agarre bien la soldadura de estaño con una buena pistola como esta se solda con una buena pistola con una buena pistola con una buena pistola debe quedar bien fundida la soldadura para que no se vaya a quemar el portadiodos y el estator se le pone la tapa que se le quitó a presión y ahora lo vamos a probar si amarra si amarra quiere decir que se está cargando con un probador con un probador se le pone corriente al borne de corriente se le pone la corriente el alternador a tierra y se va a probar en uno de los circuitos en el que prende tiene que amarrar la polea para sentirse dura la polea del alternador se tiene que sentir como enclochada tiene que prender la lamparita y tiene que hacer el arco ya está trabajando